Campesinos de la comunidad Gómez-Villanueva del municipio de San Rafael, afiliados al movimiento antorchista, se encuentran contentos por la introducción de la red de agua potable, la cual se encuentra con un avance del 70% y que permitirá dotar del vital líquido a más de 170 familias. Marcelino Sochiagua, líder en la zona, manifestó que esta obra es de gran importancia para las familias, pues durante más de 40 años se han abastecido del vital líquido de pozos artesanales o de pequeños manantiales que se encuentran a las afueras del pueblo. Asimismo, reconoció el trabajo que Antorcha realiza a favor de las familias que menos tienen, y una prueba de ello es esta obra. Finalmente, dijo que ellos seguirán trabajando con el movimiento antorchista, pues este no dejará de luchar en beneficio de los más pobres, pero ahora con un objetivo más grande y necesario para el país, esto a través de la formación del partido político de Antorcha, con el cual gobernará para llevar beneficio y mejor calidad de vida a muchas comunidades. Con información de Hipólito Piña, informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.